Muy buenas, muy buenas. ¿Se dieron cuenta de una cosa? ¿Se dieron cuenta de una cosa? Para que sepan que estoy en vivo y en Twitch, 10 de septiembre del 2022, día sábado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, es una manera... Es una manera cordial de saludarlos, pero la verdad, tampoco quiero mandar a todo el mundo a alguien. Al carajo, porque no, no, no se lo merecen. Es algo, ¿viste? Personal, ¿qué quiero decir? Personal. Es algo que me pasa con un tema que me tiene, la verdad, los huevos muy llenos. Muy llenos. ¿Ustedes se dieron cuenta? Que están condenando a Gargano. Le están dando palo a Gargano por cambiar camisetas con Suárez. ¿Tiene que dar explicaciones, Gargano, de por qué cambió camiseta con Suárez? ¿Y a Chiappacase está libre y jugando al fútbol? ¿Cuando le iba a llevar un arma de fuego a un hincha de Peñarol, a un barra de Peñarol? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Se dieron cuenta que tocamos fondo? ¿Por qué cambió camisetas con otro jugador, Suárez, en un clásico? Están pidiendo explicaciones a Gargano. Están hablando de sancionarlo. Por haber cambiado camisetas en un clásico. ¿Ustedes se dan cuenta? Mientras que a Chiappacase la tienen como un pobrecito y víctima, cosa que no es, a Gargano le están dando palo por haber cambiado de camiseta con Luis Suárez. Pero no es la opinión popular, ¿eh? No es la opinión de los hinchas, del ciudadano a pie. Que puede opinar lo que sea, mientras sea con respeto. Total, lo que diga un hincha no va a llegar. Esto que yo estoy hablando no le va a llegar a nadie. Pero a Gargano lo están condenando los dirigentes de Peñarol. Por un lado tenés a Rubio, que condena a la gallina inflable, condena la grasa en los tejidos, condena que se prenda a fuego el parque central, condena que se prenda a fuego una gallina, que por cierto no había nadie preso todavía por ese acto criminal. Y a Gargano, que quiso dar un mensaje de paz en un clásico, pidiendo de la camiseta a un rival, intercambiando camisetas, porque intercambió camisetas. No fue que solamente pidió la de Nacional de Suárez, no. Un cambio de camisetas, que tranquilamente los pudo haber hecho en cualquier otro lado. Y si lo hicieron ahí, que todo el mundo lo vio, fue por una razón. Y esa razón fue para dar un muy buen mensaje. Un mensaje de paz. Un mensaje para que todos los estúpidos vean que se matan por las camisetas. Que es algo normal, que es un deporte, que hay que disfrutarlo, pero que después son personas, también son amigos, y que quieren cambiarse camisetas. Entonces, tenés a Rubio, que ante estos gestos te dice que no le gustó nada. ¿Cuándo? Están haciendo un acto de bien, cambiando camisetas, dando un buen mensaje al hacer eso. Y al mismo tiempo te condenan que pusieron grasita en los tejidos. ¿Dónde se vio? ¿Qué carajo les pasa a estos tipos? ¿También se barrabrizaron? ¿Se hicieron barrabrabas? ¿Se hicieron...? Después otra cosa, no tenés explicación. La gente que está toda, pobrecito el chapa. ¡Ay, chapa! ¡Ay, mirá esa carita! ¡Ay, pobrecito! Y bueno, no sabía. ¡Ay, es chico! ¡No, chico qué! Chico nada, chico las pelotas. Si a mí me agarran con un arma, llevando... Si a mí me agarran con un arma y no tengo autorización para tener un arma, me como un par de años preso. Y el chapacase no sé por qué está suelto y no sé por qué está jugando al fútbol. El tipo iba... Es un delincuente. Por más que pida perdón y tenga esa carita de pobrecito y tenga 23 años, cometió un acto delictivo. Que por suerte lo frenaron. Si no, ese revólver iba a ir para una persona. ¿Ustedes qué se piensan que iban a hacer con ese revólver? ¿Iban a ir a un polígono? ¡No! Frenaron una catástrofe. Y él iba a ser parte de eso. El chapacase. Cinco meses se comió. Y está suelto y jugando al fútbol. Y los hinchas los hinchas los que están mal de la cabeza los estúpidos lo están pidiendo para Peñarol y están condenando el buen gesto que tuvo Gargano. ¡Harto! Estoy harto. Estoy harto de esto, gente. Estoy harto. Me tienen podrido. Por eso está el fútbol como está. Todo hecho mierda. La guita para todo en los barras. ¡No! ¡Mandan ellos! ¡Mandan ellos! ¡Mandan ellos! ¡Mandan ellos! ¿Qué pasa con la lista negra? ¿Qué pasa con la lista negra? ¿Por qué estaban las personas esas inadaptadas en el parque central? Tanto para Peñarol y tanto para Nacional. ¿Por qué? Me tienen podrido. Me tienen, en serio, me tienen podrido. Me tienen harto. Me tienen harto. Por culpa de esta gente. Yo no puedo vivir con mi... Vos no podés ir con tu familia, con tu nenito a sacarte el gusto de ir al clásico, de sacarte un gusto de ir a la popular donde todos cantan y están todos saltando y las banderas y no podés ver el homenaje al morro de cerca, vivirlo ahí. No podés por estos estúpidos. Porque estos están matando el fútbol. Y no puede ser que no se pueda hacer nada. No puede ser. No me cierra que no se pueda hacer nada. Mega operativo, mega esto, mega lo otro. Y te entra una gallina que ocupa toda una tribuna. No entiendo. Esas cosas no las entiendo. No las entiendo. Después tenemos autoridades que condenan que Gargano cambie de camisetas con Luis Suárez. condenan un acto de buena fe. Están condenando un acto de buena fe. Quedó expuesto Rublio. Quedó expuesto Rublio. Tiene que callarse la boca y decir no, lo que hizo Gargano fue un buen... Lo que hicieron Gargano y Suárez fue un buen gesto para que todos vean que es solamente fútbol y somos rivales dentro de la cancha. y que esto se puede hacer. Nadie murió. No pasó nada por ese cambio de camiseta. Nadie se suicidó. Nadie sufrió nada. No pasó nada. Pero te lo quieren hacer ver como que es un delito. Están equivocados. Están equivocados. Así estamos. Así estamos, muchachos. Suscríbanse por hoy la corto. Nos vemos mañana. Sí, bueno, ¿quieren saber algo periodístico? Ya, rápido. Empezó una nueva fecha del torneo clausura. City Torque empató 3 a 3 contra Deportivo Maldonado. Un partidazo fue eso. En 4 minutos hizo 3 goles City Torque. Y más temprano Liverpool le ganó a Cerrito 3 a 0. Liverpool no quiere perder pisada con Nacional en anual. Quiere mantenerse segundo. Y Cerrito está condenado a jugar. en la segunda edición el año que viene. Bueno, solamente eso nomás. Chau, nos vemos. Suscríbanse y hasta la próxima, gente. Nos vemos. Chau.